Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy vamos a platicar sobre las retenciones, en este caso de una persona moral a una persona física, régimen simplificado de confianza. Si estamos viendo en pantalla este diagrama, vamos a ver que de un lado tenemos a las personas físicas y a las personas morales. Si nosotros somos personas morales y nos presta un servicio o una actividad otra persona moral, no va a aplicar retenciones, ya que de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta no los menciona. Pero en cambio, si somos personas físicas, régimen simplificado de confianza, entonces ahí cambia la cosa. Nosotros para poder tributar como persona física de régimen simplificado de confianza, debemos de realizar actividades como son actividad empresarial, profesional y arrendamiento. Entonces, el artículo 113-J nos dice que cuando nosotros prestemos o realicemos actividades a una persona moral, esta última nos debe de hacer una retención del 1.25% por realizar actividades como son actividad empresarial, profesional y arrendamiento. Por lo tanto, podemos concluir que si somos personas físicas, recicos, todas las actividades que le prestemos a una persona moral, nos debe de hacer una retención del 1.25%. Ya que la condición para tributar, la primera, es que prestemos estos tipos de servicios y que nos hagan una retención. Entonces, cuando una persona moral nos realice un pago, esta última nos debe de retener un porcentaje y nosotros debemos de sacar una factura y desglosar y plasmar las retenciones. En el caso del IVA, del impuesto al valor agregado, no ha cambiado nada la ley. Les puse los siguientes ejemplos, actividades siguientes, profesional y arrendamiento, nos deben de hacer una retención del 10.66%. Pues bueno amigos, hasta aquí dejamos la charla, espero que les haya ayudado con estas dudas y al momento de hacer la facturación y quienes nos deben de hacer la retención. Nos vemos en el siguiente video.